La sal de la tierra La sal de la tierra Nuestro escenario es Nuevo México Patria de los americanos libres que inspiraron esta película Tierra de los bravos americanos que desempeñaron la mayoría de sus papeles ¿Cómo empezaría mi historia si ni siquiera tiene principio? En estos arroyos mi bisabuelo criaba ganado antes de que llegaran los colonizadores anglos Nuestras raíces en este lugar son más profundas que la mina Más que el pozo principal Esta es mi aldea Cuando era niña se llamaba San Marcos Los anglos lo cambiaron por Think Town Think Town, Nuevo México Estados Unidos de América Este es nuestro hogar La casa no es nuestra Pero las flores Las flores son nuestras Me llamo Esperanza Esperanza Quintero Estoy casada con un minero Dieciocho años ha dado mi marido a esa mina Sus años más felices Solo a cambio de dinamita y oscuridad La tierra que ocupa ahora la mina Era propiedad del abuelo de mi marido Ahora Pertenece a la compañía ¿Quién puede decir cuándo empezó mi historia? Yo no lo sé Pero este día Lo recuerdo como el principio del fin Era el día de mi santo Tenía treinta y cinco años Un día para ser celebrado Estaba embarazada de mi tercer hijo Aquel día Recuerdo que tuve un deseo Un pensamiento pecaminoso Malvado Rogué a la Virgen Que me perdonara por ello Deseé Deseé que mi hijo no naciera No En este mundo no ¿Estás triste mamá? No, Estelita ¿Estás triste? Vamos a la iglesia A ver a la Virgen Luego Cuando termine de planchar Te has peleado otra vez Con esos niños anglos Se creen que son muy fuertes Me prometiste que no lo harías Papá dice que si un anglo se burla Merece una paliza No hagas caso a tu padre Estate quieto ¿Te duele? No ¿Para qué es la tarta? Deja la tarta en paz Espera a tu padre a la salida del turno Que venga directamente a casa ¿Qué problema habéis tenido? ¿Se os ha roto la mecha? Estáis todos vivos ¿De qué os quejáis? Usted sabe de qué De esta nueva forma de trabajar Solos queremos ver al patrón El patrón está ocupado Con vuestro comité negociador Mucho mejor Un momento El patrón ha puesto la norma No tendréis ayudante ¿Quiere que saltemos por los aires? Lee tu contrato O que alguien lo lea por ti No hay nada de un ayudante Oiga señor Barton Habrá sangre en esa mina La sangre de mis amigos Y no se pone remedio Tienes razón Es peligroso que no haya nadie Que compruebe las mechas Y nadie que pueda avisar a los demás Avisar es tarea del capataz No se puede avisar desde fuera Queremos trabajar en paz Entonces puedes irte en paz Si no sabes hacer el trabajo Encontraré a alguien que sepa ¿Quién? ¿Un esquirol? Un americano Mamá No digas nada de la tarta ¿Me oyes? Papá ¿Va a haber una huelga? Ramón No me gusta molestarte Pero en el almacén Dicen que si no pagamos El plazo mensual de la radio Vendrán a llevársela Solo nos queda el último plazo He discutido con ellos No es justo No es justo ¿Para qué tuvimos que comprar este Este aparato? Pero tú te empeñaste Era tan agradable oírla La oigo Por las noches Cuando sales a atender tus cosas No, manita El pago tendrá que esperar Y te digo una cosa El pago a plazos Es la maldición del obrero ¿A dónde vas? He de hablar con los hermanos El agua está fría otra vez Lo siento Se ha apagado el fuego Olvídalo Olvídalo Parto leña para el fuego Cinco veces al día Y cada vez que lo hago Recuerdo que a diferencia de nosotros Ellos tienen tuberías de agua caliente Y baños En sus casas ¿Crees que me gusta vivir así? ¿Qué quieres de mí? Escucha Si la unión está pidiendo mejores condiciones ¿Por qué no pedís un saneamiento decente? Lo hicimos Y fue desestimado ¿Cómo? No podemos conseguirlo todo a la vez Tenemos peticiones más importantes ¿Qué es más importante que eso? La seguridad de los hombres Es más importante Cinco accidentes esta semana Debido a la restricción Tú eres mujer No puedes saber lo que es eso Hay que conseguir igualdad en el trabajo Ya nos ocuparemos Déjaselo a los hombres Ya veo Hombres Tu huelga es lo primero Porque eres un hombre Lo que necesita una mujer Viene después Siempre después No empieces a hablar contra la unión otra vez A esto nos ha llevado tu unión Esperanza ¿Has olvidado cuando no existía la unión? Cuando Estela era un bebé Y no podíamos permitirnos un médico Si no fuera por la unión Estaríamos todos en el cementerio Está bien Haz tu huelga Yo tendré a mi hijo Pero ningún hospital me admitirá A causa de la huelga El almacén no nos fiará Los niños pasarán hambre Nos retrasaremos en los pagos otra vez Y entonces vendrán A llevarse la radio ¿Eso es lo único que te preocupa? ¿Esa radio? Solo puedes pensar en ti misma Si piensa en mí Es porque tú nunca lo haces Nunca Nunca Basta Los niños están mirando Calla Hay que ocuparse de eso La compañía siempre se desentiende de todo Es peligroso para los mineros trabajar solos No trabajan solos en otras minas Los anglos trabajan en pareja ¿Por qué tengo que arriesgar mi vida por ser mexicano? Es una de las peticiones Lo negociaremos Tres meses de negociaciones y no pasa nada Incluso con el hermano Barney de la Internacional ¿Qué hemos conseguido? Ni aumentos, ni respeto, ni derechos ¡Nada! Tranquilo, cálmate Tenemos que entrar en acción ¡Ahora! ¿Los demás piensan como tú? Habla por todos En realidad ellos quieren que hagamos la huelga No me fastidies Ellos no quieren la huelga Entonces, ¿por qué la compañía nos perjudica? Está ofreciendo contratos a gente de fuera Porque la mayoría somos mexicanos-americanos Porque queremos la igualdad de los mineros La misma paga, iguales condiciones Exacto La desigualdad es lo único que los patrones se pueden permitir Convencen a los anglos diciéndoles Al menos ganáis más dinero que los mexicanos Está bien La discriminación perjudica también al anglo Pero a mí mucho más Y no pienso aguantarme No se convoca una huelga cuando el patrón lo quiera Podría destrozar la unión Esperemos a estar preparados ¿Los patrones esperan? No hay saneamiento Uno de mis hijos se enferma ¿Espera el médico? Veinte monedas El plazo de la radio de mi mujer, otro tanto de lo mismo ¿Espera el almacén? Paga o nos la llevamos ¿Por qué hace eso el dueño del almacén? Solo intentan asustarnos Que no nos movilicemos Que nos conformemos con lo que hay Y encima que nos guste A mí no me gusta Y no tengo miedo Estoy hasta arriba Eh, Ramón Te busca ¿Qué haces aquí? ¿Le pasa algo a tu madre? Pensé que quizás se te había olvidado ¿Olvidado el qué? Que es el santo de mamá Este chico No puede esperar Hoy es el santo de mi mujer Así que Iba a preguntaros ¿Qué tal una mañanita? ¿A qué hora? Cuanto más tarde mejor Cuenta, mi bien despierta Mirás que ya amaneció Llorando para Cuenta, mi bien despierta Mirás que ya amaneció ¿Por qué cantan? Están cantando para mí ¿Podemos encender la vela? Sí Ya podemos encenderla Claro Ya vamos Felicitas, desesperanza Felicitas Felicitas Ahora sí me salen Técnica fiesta Felicitas Cuanto Hay que celebrar Hay que celebrarlo Sí, qué bien Habrá cerveza para todos Sí, sí Cerveza Felicitas Felicitas Qué bien Toma todo Vamos, bebé Vamos a celebrar Algo así Salud 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 Por esperanza Por la felicidad Sí No quería volver a llorar ¿Cómo ibas a olvidarlo? Soy un tonto No, no lo eres Te han costado mucho Las cervezas Antonio las ha pagado Perdóname por decirte esas cosas, Ramón Se me había olvidado Luis me lo dijo Una semana después seguía pensando en mi mañanita Nunca había tenido una fiesta tan bonita La canción me venía a la cabeza Como un sueño que iluminaba el largo día Uno Dos Tres Todos olvidamos nuestros problemas en la mañanita Incluso Ramón No pude bailar esa noche En mi estado no Pero no tenía celos porque él bailara con las demás Era estupendo verle sonreír de nuevo Una mañana estábamos tendiendo la ropa Cuando llegó un grupo de mujeres Era una especie de delegación Era sobre el saneamiento, dijeron Los mineros anglos tenían baños con agua caliente ¿Por qué nosotras no? Los mineros anglos tienen agua caliente en sus casas ¿Por qué nosotros no? Lo sé Hablé con Ramón de ello hace una semana La unión La unión desestimó la demanda Es lo de siempre Consigamos que la demanda prospere Que la respalden nuestros maridos Enséñale el cartel Queremos saneamiento, no discriminación Lo vamos a llevar a la mina ¿A la mina? Claro Están negociando en las oficinas de la compañía Iremos allí y haremos un piquete Todos verán que vamos en serio ¿Un piquete de mujeres? Claro ¿Por qué no? Contad conmigo Luz Escucha Deberíamos estar en la unión maderera Corta madera para su desayuno Para lavar su ropa Corta madera para la plancha Para limpiar el suelo Para la cena ¿Y sabes lo que dirá él cuando vuelva a casa? ¿Qué has estado haciendo todo el día? ¿Leyendo revistas? Vamos Esperanza ¿Qué te parece? Anímate No, no No puedo Si Ramón me llega a ver en un piquete ¿Qué hará? ¿Pegarte? No Es un accidente Si Ramón me llega a ver en un piquete Si Ramón me llega a ver en un piquete ¿Qué hará? ¡Oigan! No, 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 no. El señor Kalinske. No, no, espere, espere, por favor. Tranquilita, tranquila, señora, espere. ¿Cómo ocurrió? Yo estaba dentro cuando éste explotó la carga. Le advertí que ocurriría. Un hombre no puede estar ahí solo. ¿Por qué no advirtieron a los demás? Él dijo que eso era asunto del capataz. Miré antes de la explosión y no había nadie. Ese hombre debió quedarse dormido o algo así. Usted ni siquiera estaba allí. Estaba en la plataforma. Kalinske me lo dijo. Eres un mentiroso. Un inútil y sucio. ¡Eh, basta, basta! Relájate, tranquilízate. No merece la pena. ¡Eh, eh! Contrólate. Un hombre está herido. Y lo lamento tanto como vosotros. Los accidentes son siempre costosos. Sobre todo para la compañía. No veo motivo para que estéis aquí de fiesta. ¡Volved al trabajo! ¡Bartón! Se acabó el alboroto. ¡Volved al trabajo enseguida! ¿Ahora? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Qué dicen? ¿No lo saben? Mar, ¿qué ocurre? Diles que vuelvan al trabajo. No trabajan para mí. Yo trabajo para ellos. ¡Luis! Decididlo, hermanos. Sí. 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 Yo sí. Páralo. Sí. 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 La Biblia La Biblia La Biblia Que ofrecería recompensa a aquel que vendiese a su hermano Hermanos Solo hay una defensa posible contra esa táctica Y esta es la unidad La unidad de todos los hombres trabajadores Sí, señoras, ¿tienen algo que decir? Bueno, nosotras queremos Las mujeres quieren que... ¡Más alto! Consuelo, acérquese Hable desde aquí Las mujeres hemos hablado sobre los saneamientos Hemos pensado que si el objetivo es la igualdad Como decís Nosotros también queremos igualdad En los saneamientos Lo que significa Que haremos la huelga con los hombres Algunas de nosotras pensamos Que sería una buena idea Hacer una filial de mujeres Bueno... Nos gustaría participar si podemos Creo que hablo en nombre de todos Al agradecer la generosa oferta de ayuda de las mujeres Pero no es relevante Y sugiero que lo desestimemos La presidencia considera suspender la sesión Yo la apoyo La secundo ¿A favor? Sí ¿Contra? Va aprobado Es cuestión de plantearlo ¿Por qué no la apoyaste? Eres igual que los demás Pero Teresa No se pueden precipitar estas cosas Tú sí que te has precipitado Nos habéis dejado a un lado ¿Por qué no me consultaste? Es vergonzoso Te has puesto en ridículo como consuelo No es mala idea Que las mujeres ayuden a los hombres Pero cariño ¿Por qué no pones un cartel en la puerta? No se admiten perros Ni mujeres Ni mujeres Queremos igualdad, la unión es nuestro líder Y así empezó, como cualquier otra huelga No habrá acuerdos, dijo la compañía No hasta que no vuelvan a sus puestos Pero la propuesta de volver al trabajo no funcionó Así que la compañía reclutó a unos cuantos esquiroles Pero solían perder los estribos y huían de los piquetes Los hombres del sheriff permanecían allí De pie, enseñando sus armas Pero los hombres solo marchaban Día tras día, semana tras semana Al principio, se daba por sentado que la mujer permaneciera en casa La unión nos repartía raciones Teníamos que alimentar a toda la familia solo con lo que nos daban Pero una mañana, la señora Salazar se acercó al piquete A su marido lo habían matado en una huelga hacía muchos años Y quería estar allí Nadie recuerda cómo sucedió Pero un día, la señora Salazar empezó a marchar con ellos Y siguió marchando con ellos, cada día Algunas mujeres empezaron a traer café a sus maridos Y quizá algo de comer Porque les entraba hambre Y la marcha les cansaba Fue entonces cuando la unión decidió Que quizá fuera mejor construir una filial femenina después de todo Al principio yo no acudía al piquete Estaba casi cumplida Y además a Ramón no le parecía bien Pero a Ramón le gusta el buen café Y aseguraba que el de las demás había sopa de zinc Un día Yo hice el café No nos moverán Ayudantes para los mineros Prieto, Sebastián Prieto Hace tres días que no viene por aquí Eh, Ramón Escucha esto El patrón estaba anoche en la cantina Y me dijo que Me dijo que me nombraría jefe si detenía la huelga Jenkins, ¿cómo puedes continuar con ese follón? Y yo le dije Me gustan mucho los follones Hay dos esquiroles por las colinas Eso no me gusta nada ¿Los ha reconocido? Anglos de otro pueblo Pero eran mineros, eso se nota No podían negarlo Bien, Dick, sírvete una taza de café Eh, Ramón Ahí viene el patrón Buenos días ¿Cómo va eso? Esos tipos que trajo usted de fuera Ni se bajaron del camión esta mañana Echaron una ojeada al piquete Y se dieron media vuelta No me parecen tan fieros Bueno, señor Harwell Yo diría que hay hombres muy fuertes ahí Sobre todo el cabecilla del piquete ¿Cómo se llama? Ray, Raymond o algo así Sí, a eso lo conozco bien Este es el piquete principal Hay algunos más en los caminos Y patrullas por todas partes Están invadiendo su propiedad ¿Por qué no los echan? Todo esto es propiedad de la compañía El almacén y las viviendas Todo lo que ve ¿Para qué iba a hacerlo? No queremos echarlos ¿Cree que nos dejarán pasar? Dentro de un rato Intentan impresionarnos con el poder que ahora tienen ¿Por qué no dejáis pasar a estos señores? ¿No sabéis quién va en ese coche? Un mensajero de la compañía, catarrado No, no, es el presidente de la compañía en persona Ha venido para nombrar a Jenkins director gerente ¿Por qué no me creen? Qué ingenuo Son como niños en muchos aspectos A veces hay que animarlos Otras que mortificarlos Y algunas veces Hay que quitarles la comida De ese estábamos hablando Es todo un personaje Su abuelo tenía la tierra donde está la mina ahora ¿Le impedimos el paso, señor Alexander? Por supuesto ¿Cree que he venido a tomar café? ¿Está a su disposición? No, gracias Me gustaría saber quién es este caballero Eso no os importa Tranquilo, no es ningún secreto Me llamo Harwell Soy subdirector de la compañía ¿De Delaware? No, de Nueva York Nueva York ¿No será el presidente de la compañía? No Lástima Los hombres siempre han querido conocer al presidente Debería venir a la huelga Es posible que lo haga Es posible Solo hay que negociar ¿Estoy hablando con un representante de la unión? No precisamente Pero ojalá lo fuera Sabe más de dinero que esos aficionados con los que tengo que tratar En serio Conozco tu expediente Eras uno de los seleccionados antes de empezar esta huelga Tenías un gran futuro en esta compañía Bueno Pero has decidido Tirarlo todo por la borda ¿Por qué no renuncias, Ray? ¿Eh? ¿No es ese tu nombre, Ray? Me llamo Quintero Señor Quintero ¿Nos vas a dejar pasar o llamo al sheriff? Nadie se lo impide Me equivoqué No quieren a Jenkins para director, gerente Me quieren a mí Deberías haber oído a ese tipo Todo mentiras Me iban a ascender, dice Fíjate ¿Qué te pasa? No es nada Solo una pequeña contracción Papá Papá Ven aquí ¿Es ese Luis? ¿Qué hace aquí? ¿Ha vuelto a hacer novillos? ¡Luis! ¡Vuelve aquí! Papá Hemos visto a dos esquiroles por allí Están allí En el barranco Vamos a por ellos Y esquiroles ¡Vamos ya! Alto hermanos Antonio, Alfredo, Chete Venid conmigo Los demás seguid con el piquete ¡Luis! ¡Luis! ¡Vuelve! ¡Luis! Por aquí Están ahí abajo ¡Espera! Sebastián Prieto Ramón, escúchame No tuve más remedio Tú Tú Lo habría esperado de un hilo Ramón, escucha Tenía que trabajar Tú, Judas Aprovechado Ramón, mis hijos Tú Traidor de tu gente Rompehuelgas Desgraciado No tenía suficiente comida ¿Crees que mis hijos Tienen comida suficiente? No he hecho nada malo Déjame ir Suéltame ¿Crees que te voy a pegar? No me ensuciaría las manos contigo Papá Luis El bebé Llama a las mujeres Pronto ¿Qué son esos guantes? Vamos a tener una charla Sobre lo que le hiciste a ese tipo Yo no le toqué Escúchame Esa no es forma De hablar a un blanco No, no Volved y decirle al sheriff Que necesitamos al médico Vaya Creí que esta gente Tenía la cabeza Rellena de pimienta No parece estar muy picante Ahora Es que está relleno de chile Ya verás Parece que le gusta No hay nada como Tener el estómago Bien caliente ¿Verdad? Necesitamos un médico enseguida Una mujer se ha puesto de parto ¿Me tomas por un conductor de ambulancia? No tenemos coche Hay un médico en la compañía Tiene que avisarle ¿Bromeas? Ningún médico de la compañía Iría a un piquete No podemos llevarla a casa No hay tiempo Metedla adentro Levanta la cabeza Esa no es forma de sentarse Os tragaréis vuestras sucias mentiras Dale lo que se merece Amigo Dios mío Perdóname por desear Que mi pequeño no naciera Madre de Dios Ten compasión Protege a mi hijo Deja que viva Dios mío Esperanza Ramón Ramón estuvo una semana en el hospital Y luego 30 días En la cárcel del condado Acusado de agresión Y resistencia a la autoridad Decidí posponer el bautizo Hasta que saliera de la cárcel Lo bautizamos Juan Esa noche tuvimos doble celebración El bautizo de Juanito Y el regreso de Ramón a casa Acostamos a los niños en el dormitorio Como de costumbre Y los hombres se quedaron en la sala de estar Como de costumbre 5.000 dólares Paso Que sean 10.000 Vale Es todo tuyo Tranquilo, amigo Venid con papá A esos polis les encantan hacer arrestos Sí Ha habido mucha provocación últimamente Creen que si pueden encerrar a los líderes Bajo una acusación falsa Quizás consigan acabar con la huelga ¿Van a jugar al póker toda la noche? Quiero bailar ¿Ah, sí? ¿Con qué marido? Con cualquiera de ellos Incluso con el mío Si bailas con mi marido Tendrás que aguantar algo así Y otra cosa Tu actitud hacia los anglos Si vas a ser líder ¿Qué actitud? Los pones a todos juntos Patrones anglos y obreros anglos Está invitado en mi casa, ¿no? ¿También sospechas de él? Puede ser Creo que tiene que aprender mucho sobre la gente Vamos Explícate Mira, tú eres el organizador Planeas la estrategia de la huelga Empleándote a fondo ¿Crees que tienes que calcularlo todo Hasta el último detalle? No nos dejas nada a los demás ¿Tienes miedo de que no seamos capaces? Sabes que no pienso eso Puede que no Pero hay otra cosa Cuando llegaste esta noche Te oí preguntar a tu mujer ¿Quién es ese? ¿Su abuelo? Ese es Juárez El padre de México Si yo no reconociera a George Washington Me llamarías mexicano ignorante Nunca he visto que se equivoque En cuanto tiene una crítica Te la echa directamente a la cara No, tienes razón Tengo mucho que aprender Todo arreglado Reparte las cartas Si te hace sentir mejor Aún es menos tolerante con las mujeres ¿De qué están hablando ahí? Están disfrazando sus debilidades Como si supieran que las tienen Ahora Ramón está escuchando a Mark Si apartamos a las mujeres de la vida ¡Venga! Se acabó la partida No podemos pensar en ellas Solo como amas de casa Sino como compañeras Y hay que tratarlas como tal Vaya, mira quién habla El defensor de los derechos de las mujeres Ah, no, cállate Yo, yo sigo a un organizador de campamentos De un campamento minero a otro Montana, Colorado, Idaho ¿Prepararlo todo? ¿Organizar a las mujeres? No, las esposas no cuentan Para el organizador, Angie No me gusta la forma en que tratas a tu mujer, Ramón Creo que te equivocas A ver, cuando el Dr. Brown nos diga Que no podéis seguir trabajando ¿Quién nos estará esperando en casa? ¡Eh, Esperanza! Esperanza está con el niño Se acabó el juego, muchachos ¿Y ahora? Consuelo, sube la radio Vamos, papá ¡Arriba! Oye, Mark Bailemos Míralo Un luchador Nació luchando Y pasando hambre Bebe Bebe bonito No tendrás nada mejor Él sí lo tendrá Algún día Dime qué decían de ti ahí fuera Que no me porto bien contigo No lo harás, Ramón Si estás en la cárcel Me tumbaba en la litera Sin poder dormir Con el retrete, la peste y el calor Y me decía Piensa en algo agradable En algo bonito Y pensaba siempre en ti Mi corazón latía con mucha fuerza Por amor a ti No solo, Juanito Tú también tienes un futuro Vamos a ganar esta huelga ¿Por qué estás tan seguro? Porque si perdemos Perdemos más que una huelga Perdemos la unión Y los hombres lo saben Y si ganamos Ganamos más que unas peticiones Ganamos algo mucho más importante Ganamos esperanza Esperanza para nuestros hijos Juanito necesita algo más que leche ¿Es esta la casa de Quintero? ¿Qué quiere? Traigo una orden judicial No puede entrar sin autorización Aquí la tiene Oiga, solo cumplimos con nuestro deber Sentimos mucho interrumpirles así Pero, verá El dueño del almacén de la compañía Ha conseguido una orden de embargo No la toquen No queremos problemas, señor Quintero Tenemos orden de retirar este aparato He dicho que no la toquen Deja que se la lleven Sobre mi cadáver No quiero un cadáver Y tampoco quiero que vuelvas a la cárcel Pero esto ya no lo permitiré Solo intentan provocarte Para poder encerrarte Y acabar con la huelga ¿Por qué estáis tan tristes? Escucharemos música de verdad Pero la huelga no acababa Seguía y seguía El cuarto mes El quinto El sexto La compañía se negó a negociar Intentaron enfrentarnos Contra los mineros anglos Decían que los mexicanos Debían volver a su tierra ¿Cómo voy a volver a mi tierra Si el lugar donde nací Es propiedad de la compañía? ¿Por qué nadie le dice al patrón Que vuelva él a su tierra Y nos deje en paz? Porque no quedarían patrones En todo el estado de Nuevo México Hermano, ya llegará el día ¿En el que no haya patrón? Hay que dejar que gente como Dick Se quede aquí No lo puedes enviar a Oklahoma Sería inhumano Pero yo nací en Texas ¡Oh, no! Eso es aún peor Y llegó el séptimo mes No se fía a los huelguistas No nos dejaban comprar comida Del almacén de la compañía El fondo para la huelga Casi se había agotado Algunas familias No pudieron aguantar más ¿Hacia dónde fueron? No lo sabemos El sindicato decidió Que en caso extremo Se podía buscar trabajo En otras minas Y así se hizo Los que encontraron trabajo Dividieron su paga Con el sindicato Para que todos pudiéramos comer Ramón no era un caso extremo Solo tres hijos Que alimentar Si no hubiera sido Por la ayuda De la Unión Internacional Y de otras entidades locales Los dueños de la mina Casi nos matan de hambre Nosotros Creíamos que nadie Fuera de nuestro condado Conocía o le importaba Nuestro problema Estábamos equivocados Ayuda a los mineros El Consejo de la Construcción Llegaron cartas De nuestra gente En el suroeste De Fireway Beaulieu Chicago Birmingham Nueva York Misivas de solidaridad Y aportaciones económicas En dólares Para los obreros Las mujeres Ayudábamos mucho Y no solo Preparando comida Y café Algunos hombres Bromeaban sobre ello Pero había trabajo Que hacer Y nos dejaron Hacerlo Nadie imaginó La dimensión Del cambio Hasta el día De la gran crisis El sheriff Sonreía Supimos que traía Malas noticias La compañía Había conseguido Un requerimiento judicial Que ordenaba El abandono De los piquetes Requerimiento Tuff Harley Lo llamaron Suponía Multas cuantiosas Y cárcel Para los huelguistas Que desobedeciesen Había que decidir Inmediatamente Si íbamos a obedecer O no Si obedecemos La orden Perderemos La huelga Los esquiroles Acudirán En cuanto el piquete Se retire Si desafiamos La orden Arrestarán A nuestros piquetes La huelga Se perderá De todas formas Así están Las cosas Hermanos La compañía Nos tiene En sus manos Solo os digo Una cosa Decidáis Lo que decidáis La unión Internacional Os apoyará Como siempre Lo ha estado Haciendo Es una unión Democrática La decisión Está en Vuestras manos Presidente Si nos rendimos ahora Si obedecemos El Tav Harley Seremos tontos Y cobardes Solo hay una salida Hay que luchar Luchar contra ellos ¿Cómo? No tenemos nada Nos arrestarán Pues que nos arresten ¿Es todo lo que les preocupa? No se dan cuenta De que están Arrestando A nuestra unión Vamos a escondernos Detrás de nuestras mujeres Los hombres discutían No dejaban de hacer discursos El hermano Barne Tenía razón La compañía Nos tenía en sus manos Parecía que la huelga Estaba perdida Presidente Escúcheme Si lee detenidamente El requerimiento judicial Verá que solo prohíbe Los piquetes De mineros En huelga Las mujeres No somos mineros En huelga Nosotras seguiremos Con los piquetes No se rían Nosotras tenemos La solución Y no vosotros El hermano Quintero Tenía razón Al decir que perderíamos 50 años de lucha Si perdemos la huelga Vuestras mujeres E hijos también Pero os prometemos Que si las mujeres Ocupamos vuestro lugar En los piquetes La huelga No se interrumpirá Y ningún esquirol Os quitará vuestro trabajo ¿Alguna propuesta? Solo miembros de la unión Pueden proponer Yo propongo que sí Lo segundo Oída la propuesta Queda abierto el debate Señor presidente Si permitimos Que nuestras mujeres Se mezclen en este asunto Nos vamos a convertir En la burla De todo el movimiento obrero Hermano Estás equivocado Las hermanas Pueden ayudarnos Ellas no se manchan Por prestarnos ayuda Ellas son nuestras compañeras ¿Y qué es peor? Luz preguntaba ¿Qué era peor? Esconderse tras las faldas De una mujer O caer de rodillas Ante el patrón Hermanos Apenas contamos Con nuestras mujeres Los patrones No cuentan jamás Con ellas Y... Ganarán los patrones Ahora Porque no hay Ninguna unidad Entre maridos Esposas Y hermanas Venga Levántate Y habla No creo Que sea apropiado En señoras casadas Carlota Sánchez Dijo que un piquete No le parecía propio De señoras casadas No estaba bien Incluso podría ser pecado Yo digo Que les demos Una oportunidad ¿Y qué pasará Cuando venga la policía Y peguen a las mujeres? ¿Vamos a quedarnos Quietos mirando? No Nos detendrán Y volveremos A donde empezamos Pero peor Aún más humillados Hermanos Hermanos Os lo ruego No lo permitáis Llama a consulta Muy bien Se ha debatido la cuestión Ya sabéis Lo que estamos votando Si las hermanas De la filial Deben ocupar Los piquetes o no Los que estén a favor Que levanten la mano ¡Presidente! No estoy conforme No es justo Yo Apenas sé nada De estas cuestiones Que se están discutiendo Pero Los hombres Vais a votar Algo que puede Que hagan las mujeres O puede que no Así que Me parece justo Que se permita Votar a las mujeres Son ellas Las que tendrán Que hacer el trabajo Hermanos y hermanas Sería inconstitucional Permitir que votaran Las mujeres En una reunión sindical Si hay alguna objeción Podemos posponer La reunión No 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 Esperad Esperad Registraremos esta reunión Como una reunión Comunitaria En la que todos los adultos Tienen derecho al voto Yo lo propongo Entonces Sobre la propuesta De aplazamiento Los que estén a favor Levanten la mano Sí Claro ¿En contra? Ganan los síes Ahora todo adulto Tiene derecho a votar Formule la pregunta original La pregunta Sí Formule la pregunta Los que estén a favor De que las hermanas Ocupen los piquetes Que lo manifiesten Levantando la mano Sí Sí ¿Votos en contra? 103 a favor Frente a 85 En contra Y vinieron todas las mujeres De Think Town Y de más allá De las colinas De otras zonas mineras A diez Veinte Treinta millas De distancia Mujeres a las que nunca Habíamos visto Mujeres que no tenían Nada que ver Con la huelga Se habían enterado De los piquetes De mujeres Y quisieron unirse Los hombres También vinieron Creo que tenían miedo Miedo de que las mujeres No resistieran O quizá de todo Lo contrario Pero no todas Pudieron ir Algunas mujeres Se lo prohibieron Yo fui una de ellas No es justo Debería estar con ellas Después de todo Yo conseguí el voto Para las mujeres La unión Lo manda en mi casa Esos anglos Te han cambiado Y te han utilizado Pero no se ve a ninguna allí Claro que sí Está Ruth Barn Ella es la mujer Del organizador Tiene que estar ahí No Ella quiere estar ahí Y también La señora Kalinsky Es la mujer De Jenkins No la verás En ningún piquete Los maridos anglos También pueden ser reaccionarios ¿Pueden ser qué? Reaccionarios ¿No puedo al menos Hacer acto de presencia? ¿Con un niño en brazos? Al niño le gusta pasear Le ayuda a hacer La digestión Eh, esperad ¿Queréis ver lo que tengo en el puño? Cállate ¿Qué os hace tanta gracia? Están violando la orden judicial No estoy tan seguro De eso, señor Alexander Lo único que dice Ese requerimiento Es que no haya Piquetes de mineros ¿De qué lado está Sheriff? Tranquilo Las vamos a asustar Y saldrán corriendo Terminemos con esto De una maldita vez Muy bien, muchachos ¿Qué hago con esto? Olvídalo Las asustaremos fácilmente ¿Qué hago con esto? ¡Fuera! 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 ¿Dónde está tu madre? Viene de camino. Ha sido increíble. ¿Viste como le quitó la pistola de las manos de un taconazo? No quiero que andes por ahí, ¿me oyes? ¿Estás bien? Sí. Qué gran experiencia para ti, ¿no? Sí. Habrás tenido bastante para el resto de tu vida. Voy a volver mañana. Escucha, podrían hacerte daño. Podrían. Si crees que voy a aguantar esto y lo sucesivo, estás loca. He estado con los niños todo el día. Yo he estado con ellos desde que nacieron. Te lo advierto. No me quedaré en casa con los niños mañana. De acuerdo. Entonces, me los llevaré al piquete. Así que volví al piquete al día siguiente. Y el resto del mes. Metí a Juanito en la caseta del café. Y cuando hacía buen tiempo, y el piquete estaba tranquilo, sacaba su cuna fuera. Estela jugaba con los pequeños. Y Luis. Luis estaba en la escuela. Ramón venía todos los días. Solo a mirar. Las mujeres, bueno, criticaban a Ramón por no cuidar de los niños. Los hombres del sheriff se burlaron de nosotras. También nos maldijeron. Nos insultaron. Nos dijeron obscenidades. Y nos atacaron de nuevo. ¡Salvante! 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 Volvieron a utilizar gases lacrimógenos. Esta vez, la guerra era contra nosotras. Nos dispersamos como estaba previsto. Y saqué al niño del peligro, como habíamos planeado. ¡Rápido, debemos continuar! ¡No podrán con nosotras! ¡No temáis! Pero no podían acabar con el piquete. No pudieron hacerlo. ¿Y bien? Lo he intentado todo, excepto matarlas. Quizá en la cárcel aprendan. ¿Quiere que las arreste a todas? No. Solo a las cabecillas. A las agitadoras. Las que tengan familia numerosa. ¡Barton! ¿Dónde está ese chico? Eh, tú. Ven aquí. Oíd, chicas. Os voy a dar a elegir entre ir a casa o ir a la cárcel. No perdáis el autobús. Si no salís enseguida del piquete, os arresto. De acuerdo. Empieza. Esa. Teresa Vidal. Es la cabecilla. Queda arrestada. Le aconsejo que no se resista. Seguid marchando, hermanas. Mostremos disciplina. Pero, Teresa. Seguid marchando, hermanas. Que no se acusen de resistencia al arresto. La señora Salazar. Chana Díaz, la de la falda azul. Luz Morales. Esa. La señora Kalinsky, la Anglo. Ruth Barney, la mujer del organizador. Y Lala Álvarez. Esa tan guapa. Y esa también. ¿La del bebé? Es la mujer de Ramón Quintero. A él no le gusta que esté aquí. Nos ocuparemos del niño Esperanza. No te preocupes por Juanito. Podemos cuidar de él. No. El niño se queda conmigo. Él nos va a afirmar. Él nos va a detener. Él nos va a ateler. Él nos va a detener. Hay� noticed que tengaALLYse en paz tenemos una situación. Ya no. Osplermen. Él nos va a mi喜歡. Él es en paz. Queremos comida, queremos cama, queremos baño, queremos comida, queremos baño, queremos comida, queremos camas, queremos baño, queremos comida, queremos camas, queremos baño. Silencio, silencio, callaos, callaos ya. Silencio, por favor. Silencio, os lo he dicho mil veces, no tenemos comida, no tenemos camas, tampoco tenemos baño. Así que por favor, por favor, callaos ya. Baño, queremos comida, queremos cama, queremos baño. No quiere tomar esta leche, no le sienta bien. Necesita leche infantil. No debe traerme aquí, a mi pequeño. No te preocupes, te traeremos leche. Queremos comida, queremos camas, queremos baño. El niño no quiere esa leche, queremos la infantil. ¿Qué quieren qué? Queremos leche infantil. ¿Qué queremos? Leche infantil, queremos leche infantil. ¡Queremos leche infantil! Bien, puede ordenar soltarlas y recuperar la paz. O hacer oídos sordos y dejarlas en la cárcel. ¿Dejarlas? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Darles de comer de mi bolsillo? Lo único que quiero saber, señor Harwell, es... ¿Cuándo van a arreglar este asunto? ¿No van a negociar? ¿Qué dicen en Delaware? Tenemos muchas otras minas. Hay que verlo desde una perspectiva más amplia. Una vez que esta gente se revoluciona... ¿Qué haces aquí? ¿No has tenido bastante? He venido a por mis hijos. Están encerrados. Ya ha agotado todas las posibilidades. Aún no. No todas. ¿Cuál queda? No puedo hacerlas callar, señor. Están pidiendo gritos y leche infantil. ¿Leche qué? Sí, una leche especial para el niño. Hable con ellas. ¡Callaos! 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 ¡Vamos, basta! ¡Silencio! ¡Callaos de una vez! ¡Queremos leche infantil! A ver qué pasa aquí. Os conseguí leche para el niño. ¿A qué demonios viene todo esto? Esa leche no sirve, señor. ¡Queremos leche infantil! ¡Necesita una leche especial! ¡Eso es! ¡Necesita la leche infantil! ¡Ese niño necesita leche infantil! ¡Si Juanito enferma será por su culpa! ¡Sí! ¡Está bien! Lo lamento. No tengo una farmacia. Vosotras tenéis la culpa de esto. Podríais regresar a casa con vuestras familias enseguida. Lo único que tenéis que hacer es firmar una garantía de que no volveréis al piquete. No firmaremos nada, Sheriff. ¡No, no, no firmaremos nada! ¡Queremos leche infantil! 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 ¡Queremos leche Muy bien, ¿dónde está ese bebé? ¿Y la niña? ¿Dónde está ese bebé? ¿Queréis salir de esas cestas? ¿Cómo va? Esto no tiene fin. Tres horas para calentar el agua para lavar esta ropa. Te digo una cosa. Si esta huelga termina alguna vez, no vuelvo a trabajar para esa compañía menos que pongan agua corriente. La unión debió hacer la demanda desde el principio. Y que lo digas. ¿Qué pasa? ¿La cuestión mujer? Sí, el problema es qué hacer al respecto. ¿Y? ¿Qué pretende hacer al respecto? Dice que hay que darles igualdad. Igualdad en el trabajo, igualdad en el hogar y también igualdad sexual. ¿Qué demonios es? La igualdad sexual. Ya sabes, lo que es bueno para el hombre es bueno para la mujer. Es un buen organizador este Charlie. Te puedo organizar una reunión de mujeres en tu propia casa. Papá, ¿puedo irme? ¿Puedo irme ya? Hay una reunión del taller para escolares. ¿Un taller de qué? Un taller para escolares. Enseñan cosas que nos pueden ayudar. ¿Es que no tienes bastantes problemas sin esa escuela? Pero toda ayuda es poca. Tú tienes que ayudar en casa. Yo no lo tengo que hacer todo. Mamá solo me hacía secar los platos. ¿Qué clase de ayudante eres tú? Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Dime, ¿cómo habéis dormido? Armamos tanto jaleo que casi se cae la cárcel. Casi me quedo afónica de tanto gritar. ¿Cómo están Estelita y el pequeño? Están durmiendo. ¿Tuviste que firmar que no volverías al piquete? No, no tuvimos que hacerlo. Pero si vuelves te detendrán otra vez. No, dicen que ya han tenido bastante. Los volvimos locos. Buenas noches, Luz. Hola, Luz. ¿Qué tal, Teresa? Hola. Hola. ¿Y bien? Todo arreglado. Consuelo tiene el día libre mañana. Haremos el relevo. Sí, vamos a planearlo todo. Tenemos que hablar. Tú y yo. De acuerdo. Pero luego, ahora tengo una reunión. ¿Una reunión? Sí. Para planear el piquete de mañana. Puedes asistir si quieres. A ver, ¿quién está disponible? Chana ha estado en la delegación de la ciudad para ver al gobernador. Y mañana llegará un gran grupo, una expedición de unos treinta o tal vez cuarenta y traen a sus mujeres. Podemos pedirles que se queden y así las demás podríamos. ¿Qué podemos hacer por él, Esperanza? Es hora de que cambie de actitud. Puede que una delegación hable con él. Es algo que tengo que solucionar yo misma. Yo tengo libertad. Él tiene libertad. ¿Y de qué sirve? ¿Sabes lo que dice? Que no volverá jamás a bajar a una mina. ¿Y eso por qué? Ah, dije que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Tonterías. Y más tonterías. Es un hombre rico. Yo lo sé. Pero ¿qué más da? No aceptará un acuerdo. Nunca. ¿Qué os parece? Es él. Es él. El presidente. El presidente de la compañía. Déjame ver eso. Oíd esto. Hombre de distinción, J. Hampton North, financiero. Propietario absoluto de varias minas de zinc. Y presidente de la corporación de zinc de la web. Déjame ver. Un momento, un momento. Hay más. Un entusiasta del deporte y además un experto tirador consigue encontrar tiempo cada año para su safari africano. Parte este mes para Kenia donde espera conseguir grandes trofeos. Voy a enmarcarlo. Mira, Ramón. Hay que verlo desde una perspectiva más amplia. Vamos a cazar. ¿Qué crees que cazará? ¿Liebres? Vaya hombre, con eso me tomaba yo unas judías. Hace cuatro semanas que no como carne. ¿Qué opinas, Ramón? ¿Nos vamos por ahí un par de días? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Mando yo en esta huelga? Si quieres conseguir información, pregunto a la filial de las mujeres. Te estuve esperando hasta las doce. ¿Me esperabas a mí? La reunión duró solo diez minutos. La primera noche que estoy en casa y la paso sola. ¿Qué te pasa? No puedes soportar mirarme. Calla. Pero querías hablar. Dime. Cuéntame. No podemos seguir así. No puedo vivir contigo. No de esta manera. No, no podemos seguir así. Tampoco podemos volver a lo de antes. ¿Lo de antes? ¿Qué es lo de ahora? ¿De qué hablas? ¿De tu derecho a descuidar a tus hijos? ¿A dónde vas? De caza. ¿Cuándo? No sé. ¿Solo? No. Ramón, no puedes irte. ¿Por qué no? No soy necesario aquí. Pero sí eres necesario. Sobre todo ahora que muchos hombres se han ido. Tú eres el capitán de brigada en espera. Sí, la brigada en espera. En espera del funeral. ¿El funeral de quién? Todo marcha bien. No ha habido esquiroles junto al piquete en tres días. ¿Y sabes por qué? Porque la compañía sabe que puede ganar. Aunque tarde dos o tres meses más. ¿Qué importa si seguís marchando ahora? Significa mucho para ellos. Harán cualquier cosa para abrir esa mina. Ja. Tienen otras minas. No lo ves con su perspectiva. Tienen millones. Millones. Pueden echarnos si lo saben. Ramón, estás dispuesto a rendirte. ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Nunca volveré a esa compañía. Nunca. ¿Quieres caer luchando? ¿Es eso? Yo no quiero morir en la lucha. Yo quiero ganar. Ramón, no somos más débiles. Ahora somos más fuertes que antes. Ellos son más débiles. Creyeron que romperían el piquete. Y fallaron. No podrán ganar a menos que hagan algo grande. Y cuanto antes. Da igual. No lo sé. Pero siento que se acerca. Es... Es como antes de una gran tormenta. Charlie Vidal dice... Charlie Vidal dice... No vuelvas a nombrarme a Charlie Vidal. Charlie es mi amigo. Necesito amigos. ¿Por qué te asusta tenerme como amiga? No sé de qué me estás hablando. No, no lo sabes. Es que no has aprendido nada de todo esto. ¿Por qué te asusta tenerme a tu lado? ¿Aún crees que puedes tener dignidad no teniendo nada? Tú hablas de dignidad después de lo que has hecho. Sí. Hablo de dignidad. El patrón te desprecia y le odias por ello. Quédate en tu sitio, sucio mexicano. Eso es lo que te dice. ¿Pero por qué me dices a mí? Quédate en tu sitio. Es que te sientes mejor si alguien te domina. Cállate. Dices tonterías. ¿A quién le interesa que no me sientas superior? ¿Y qué saco yo a cambio? No quiero que nadie me domine otra vez. Soy dueña de mí misma. Quiero levantarme y enfrentarme a todo lo que venga. ¿Quieres callarte de una vez? Y si no lo puedes entender, eres tonto. Porque no puedes ganar esta huelga sin mí. No puedes hacer nada sin mí. Cállate. Eso sería como antes. No vuelvas a intentar pegarme. Nunca. Ahora me voy a la cama. Duerme donde quieras. Pero no conmigo. Se han dado cuenta de lo que significa ser una mujer. Y han salido corriendo. Lo de Ramón es puro orgullo. Le demostré toda mi amargura. Y está dolido. Siempre que se aprende algo duele. Estos cambios duelen por dentro. A otros maridos también. No solo a Ramón. Estás dispuesto a rendirte. ¿Quieres caer en la lucha? ¿Es eso? Yo no quiero caer en la lucha. Yo quiero ganar. Ramón. No somos más débiles. Somos más fuertes que antes. Ellos son más débiles. Es que no has aprendido nada de todo esto. Siento que se acercan. Es como antes de una gran tormenta. Creyeron que podían romper los piquetes y fallaron. No podrán ganar a menos que hagan algo grande. Y cuanto antes. Hermanos. Tenemos que volver. Sin miedos. Sin dudas. Sin retiradas. Sigue adelante. Esperanza. ¿Dónde está Ramón? Se fue a cazar con los demás. ¿Sabes dónde lo podemos encontrar? No. Valientes cazadores. Desertores es lo que son. Pasa algo. Charlie habla. Una orden de desahucio. ¡Desahucio! ¡Desahucio! ¿Dónde? En la casa de Quintero. ¡Desahucio! ¿Dónde? En la casa de Quintero. ¡Desahucio! 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 No te preocupes. Quintero se ha ido con los demás. Una primera víctima y el resto será fácil. Deja que los vecinos miren. El miedo les hará entrar en razón. ¿Qué podemos hacer? Vamos, chicas. ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Qué haces a tu viciado a Quintero! ¡Súbete! ¡Venga, súbete! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Deja a esos gamberros. ¡Vamos! ¡Terminad el trabajo! Queda mucho por hacer aún. Ida por el resto de las cosas. Hay una forma para poder ganar. ¿A qué te refieres? Vamos a montar un piquete. Ahora podemos luchar juntos, todos. Poner las cosas en su sitio. Poner las cosas en su sitio. Escuche, Quintero. Estas mujeres están obstruyendo la justicia. Haga que se comporten, se lo ruego. No puedo hacer nada, sheriff. Ya sabe lo que pasa. Ya no escuchan a los hombres. ¿Quiere que las vuelva a encerrar? ¿Seguro que quiere volver a encerrarlas? No os mováis. ¡Dejadlo ya! Eh, son los muchachos del aserradero. Sí, son ellos. Sí, son ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene alguna otra idea, señor? Yo no hago política. Hablaré con Nueva York. Quizás sea mejor que intentemos llegar a un acuerdo. Por el momento. Aún no sabíamos que habíamos ganado la huelga. Pero nuestros corazones estaban llenos de alegría. Y cuando Ramón dijo... Gracias, hermanas y hermanos. Esperanza, gracias por tu dignidad. Tenías razón. Juntos podemos abrirnos camino al andar. Entonces supe que teníamos algo que no podían quitarnos. Algo que podía dejarle a mis hijos. Algo que ellos heredarían. La sal de la tierra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!